Tal vez si no te hubiera conocido Y al no estar contigo Podría ser todo mejor Mucho tiempo, muchos años ¿Por qué nos dedicamos? Pero un día la traición me robó el corazón Una traición de la vida que puede cambiar Y más sin un amigo que creías valorar La vida da mil vueltas Ayer estuve abajo pero hoy estoy arriba Buscando la solida La música me inspira pero más Mi familia que por ella todo varía Aguantaba tus despresos, tus caprichos, tus mentiras Eras parte de mi vida pero todo fue mentira Pues un día descubrí lo que tú me hiciste a mí Sin piedades y pensaba que podía pasar Ha pasado mis inviernos y no puedo olvidar Por lo nivel aún te amo Pero son borrados los años y yo sin embargo No te puedo maldecir a ti Tal vez, si no te hubiera conocido Y al no estar contigo Podría ser todo mejor Mejor, mejor, mejor Tal vez Tú no entendiste que te amaba Y si con hechos no entendiste Solo me queda esta canción Yo no te doy Gracias por ver el video.